Bueno, estas imágenes habíamos compartido Sol, en su momento generó mucha conmoción en Coronel Oviedo, una joven de 25 años que había desaparecido y luego su cuerpo fue encontrado en un arroyo. Estas imágenes fueron reveladoras porque mostraron que ella había llegado hasta este lugar, que es el predio de un club sobre una moto, donde aparentemente la mataron y la dejaron en ese lugar. En ese momento, al día siguiente, en realidad unas horas después, esta persona llega hasta ese lugar y se encarga, él de manera solitaria, de retirar el cuerpo y colocarlo en la parte trasera de este vehículo. Estuvo durante un tiempo considerable, ya que en ese momento no estaba acompañado, bueno, en ese instante al menos, y finalmente se retira del lugar. Exactamente, hablamos del crimen de Ada Ramona. Varios sospechosos fueron detenidos al comienzo, su expareja, su actual pareja, incluso una amiga, pero todos fueron desvinculados del proceso con estas imágenes. Y atención con esto, porque ahora surge como sospechoso una persona que estaba privada de su libertad y que tenían esas salidas transitorias. Claro. Es la persona a quien los investigadores lo tienen en la mira en estos momentos. Es más, se hicieron dos allanamientos hoy en Coronel Oviedo. Exactamente, y de hecho que vamos a ir de a poquito compartiendo acerca de esto, ocurrió justamente en la jornada en el barrio Costa Alegre, donde incautaron dos armas de fuego, una escopeta de fabricación casera y también una moto. Al igual que, bueno, todos estos elementos incautados serán sometidos a una pericia. Enseguida vamos a compartir ya las imágenes de lo que se había incautado y también se hizo un allanamiento en la cárcel de Coronel Oviedo, en una de las celdas donde estaba recluido esta persona, ya incluso por un caso de homicidio, por un caso de homicidio. Y en ese lugar incautaron teléfonos, celulares, destornilladores, una pinza, una cartera también. Son elementos muy importantes para la investigación. Bueno, existe esta similitud, es por eso que los investigadores de alguna manera vinculan a esta persona por los tiempos, por las salidas transitorias, por algunos que otros detalles que de alguna manera trascendieron. Y los investigadores insisten que la moto que se ve en el circuito cerrado inicial que lleva a la víctima, al igual que es muy parecido al biciclo incautado y es por eso que de alguna manera esta persona hoy por hoy está siendo vinculada actualmente a este caso. Ahí vemos los teléfonos celulares que fueron incautados, también ya vamos a compartir, ahí está, una de las armas que fue incautada, lo que hacía referencia también. No sé, tiene el caño un poco, ah no, tenía un plástico. Vemos otra arma de fuego, también había un arma larga, ya vemos, cartuchos también. Muchos, ¿eh? Sí, muchos. Todos estos van a ser sometidos a pericia para ver si eventualmente coincide con lo que se encontró en el cuerpo de la joven. Claro, esta es una pericia fundamental a la hora de comparar los detalles y por supuesto, lastimosamente, la manera en que se encuentra el cuerpo de esta joven de 25 años. Exactamente, que dejó también una huérfana y también vemos allí la motocicleta, esto podría tener algún tipo de coincidencia con la moto que se ve en esa imagen de circuito cerrado, porque en la primera imagen del circuito cerrado se veía a la víctima sobre una moto, entonces también van a hacer la comparación con esa moto que estamos viendo en la fotografía. Este ya es del vehículo, pero antes ella llegó en una moto hasta ese lugar y eso es lo que están investigando, van a hacer la comparación también. Habló la fiscal Lourdes Soto con relación a los procedimientos realizados en las últimas horas y vamos a escuchar lo que menciona. Actualizar a partir del asesinato de Ada Ramona, un caso emblemático, ¿cómo estás? Buenas, buenas para tu audiencia. Y acá estamos siguiendo la investigación de Ada Ramona, es lo que más quiero esclarecer y llegar a la persona que le había sacado la vida. ¿Cuál es la hipótesis más fuerte que al momento maneja el Ministerio Público en conjunto con investigaciones? Bueno, ahora sale la hipótesis de que ella estaba en la parte de drogas, del microtráfico, que supuestamente le debía plata, verdad, al que le proveía. Y bueno, en eso estamos. Es una de las hipótesis. Pero estamos todavía en búsqueda de aquella persona que le quitó la vida. Y para eso, en estos días, por pedido de investigación de delito, fuimos a una celda y a un pabellón de la cárcel para allá. No encontramos nada. No encontramos nada, pero trajimos un saco con capucha, allanamos la casa de la mamá. Ahora estamos enviando un arma que encontramos en la casa de la mamá para acotejar con el proyectil que se le sacó a Ada Ramona. Bueno, y esas son las cosas que estamos haciendo. No nos quedamos quietos buscando y haciendo, verdad, todo lo que está a nuestro alcance, verdad, para llegar al objetivo. ¿Podemos mencionar la identidad del hombre cuya celda fue allanada? Bueno, yo no puedo todavía mencionar porque no tenemos nada concreto. Es un señor, es un señor que tenía salida transitoria. Y lo único que estamos viendo es que él salió esa fecha. Y vive, la mamá vive, la mamá le retira, le retira el viernes y él va a Caguazú hasta el lunes. Y no sabemos, tenemos reporte por los teléfonos, también estamos auditando el teléfono de la mamá, el teléfono de él. Dos teléfonos trajimos de la cárcel. En lo que respecta a los registros de la penitenciaría regional de Coronel Oviedo, ¿en algún momento se encontraron los datos de Ada Ramona? ¿En alguna visita, tal vez? No, yo traje los libros. Y buscamos, en una parte estaba la entrada, ella ni en la privada, ni de visita. No, no encontramos el nombre de Ada. El fin de semana que acabaran con la vida de Ramona, este hombre salió, como es parte de su sistema de régimen. Sí, la mamá fue a retirarle y yo escucho en el audio, ¿verdad?, que los hijos, tiene unos hijitos, parecen Caguazubi de la señora, la concubina, y ya quería que el papá se vaya. Y ahí se fue el sábado, se fue el sábado, pero no, después hay unos audios que no, no se borró, no sabemos. Y ahora lo que, ¿qué está pasando con la telefonía? Que las personas hablan mucho en WhatsApp, y WhatsApp no nos traen, o sea que no, no pueden investigar con WhatsApp. Vamos a ver si el laboratorio forense qué hace, porque nosotros tuvimos un curso en el Ministerio Público que WhatsApp y todo se puede revisar ya cuando el teléfono está. Pero las telefonías no pueden definir cuando hablan por WhatsApp, o los mensajes por WhatsApp. Totalmente. Ahora fiscal. Lo que mencionó la fiscal Lourdes Soto Sol, se va a hacer la comparación, decía, entre el proyectil que encontraron en el cuerpo de la joven y el arma que se incautó en la casa de la mamá de este hombre que estaba privado de su libertad por homicidio en la cárcel de Coronel Oviedo. Exactamente. Nosotros, sin dudas, este es uno de los casos que estamos siguiendo desde el día uno. Esperamos que haya novedades que den esa paz también a la familia que exige justicia desde lo ocurrido hace un tiempo atrás y que hasta ahora sigue siendo bastante confuso.